Mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo está la energía del día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Les cuento que ya yo tengo una sonrisa todavía más amplia porque el clima está mejorando por acá y para mí lo es todo. Yo sí soy de las personas que necesito hacer rayito de sol para que mi alma se nutra de energía. Cuéntenme si ustedes son como yo. Definitivamente sí prefiero el calorcito. Hoy ando aquí con mi cabellito, pelicrespa, que espero que les guste, que lo intento. Yo misma me hice mis crespitos y pues nada, espero que les guste. Si mujeres andan por acá y les gustaría que les enseñe cómo hacerlo de una manera muy sencilla, déjenmelo saber en los comentarios y hacemos un videíto. Eso no hay problema, no pasa nada. Oigan, el día de hoy les tengo un tema bien chévere, bien interesante. Y es que últimamente México anda haciendo amigos con todo el mundo. No, no, pues qué chévere, qué belleza. O le dejen algo. Que sí con Centroamérica, con todos los países que están haciendo acuerdos, ayudas, convenios, bueno, todo este tema. Definitivamente también muchísimas inversiones relacionadas con Estados Unidos, tanto en la frontera como en el sur de México. Como, wow, tenés calmas. En esta ocasión vamos a hablar de este tema que tiene como título México tendrá un nuevo tratado de libre comercio ahora con Reino Unido. O sea, ya son buenos amigos de Rusia, ya son buenos amigos de China, ahora con Reino Unido. O sea, discúlpenme. Está excelente. Eso es hacer política. Eso es pensar con la cabeza. Es decir, vamos aquí bien con todo el mundo. Así uno tiene que ser en la vida porque uno nunca sabe cuándo necesita del otro. Así que acompáñenme a escuchar esta información, pero antes recuerden visitar el canal del video al que reacciono. Acá en la descripción les dejo el link directo para que vayan y dejen su amor, su like. Al igual que dejen su amor por estos lados. No les cuesta nada y sí me ayudan un montón con el algoritmo de YouTube. Así que dejen su like por estos lados, suscríbanse al canal, activen la campanita y también dejen una pasadita por mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. A lo que venimos, vamos. Miremos de qué se trata esta cuestión. México y Reino Unido inician negociaciones para un nuevo tratado de libre comercio. Finalmente, el Reino Unido le dice adiós a la Unión Europea para crear nuevos tratados comerciales. La salida del Reino Unido de la Unión Europea, también conocida comúnmente como Brexit, castigó el intercambio comercial entre ambos países, con una caída del comercio en el 2021, según datos del Ministerio de Economía francés. En los primeros 10 meses del 2021, las exportaciones de la Unión Europea a Reino Unido cayeron 15%, mientras que las importaciones europeas desde Reino Unido perdieron 30%, según las cifras del Ministerio divulgadas durante una conferencia en París. Según el gobierno de Londres, el nuevo acuerdo pretende mejorar el vigente hasta ahora, basado en el acuerdo global entre México y la Unión Europea, y recoger con más precisión las necesidades de ambos territorios. Tras su salida de la Unión Europea en 2020, el Reino Unido ha iniciado negociaciones para acuerdos comerciales con India y Canadá, al tiempo que trata de ingresar en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, del que México ya es miembro. El nuevo acuerdo México 2.0 aspira a expandir una relación comercial bilateral que es ya de unos 4.700 millones de euros, y Londres valora además el tamaño del mercado mexicano, con una población estimada de 150 millones de habitantes en 2035. México y Reino Unido estiman que el nuevo Tratado de Libre Comercio entre las dos naciones quede listo hacia fin de año. De momento, en el marco de la visita a Londres de la Secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, se acordó que la primera ronda de negociaciones sea el próximo 11 de julio en la Ciudad de México. Los gobiernos acordaron acelerar las negociaciones para concluir un Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones en un plazo menor a un semestre. Luego de la salida de la Unión Europea, en diciembre de 2020 México y Reino Unido firmaron el Acuerdo de Continuidad Comercial que permitió mantener el régimen comercial preferencial, incluido en el Acuerdo de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Ahora, el Reino Unido busca la liberalización comercial, donde México está en la mira para forjar un nuevo Tratado que permita hasta triplicar el intercambio entre ambas naciones. Por su parte, la ministra de Comercio de Reino Unido indicó que se busca concluir las negociaciones antes de que termine 2022. Ambas funcionarias participaron en un evento para anunciar el inicio formal de las negociaciones de este Tratado Bilateral en Londres, en el que participaron representantes empresariales de los dos países. Este Tratado de Libre Comercio es la oportunidad de construir un acuerdo para la economía del siglo XXI, ya que se relaciona no solo con el comercio de bienes y servicios, sino también con el comercio digital, los flujos de datos transfronterizos, el comercio electrónico, la cooperación regulatoria y la innovación, por mencionar algunos. También especificó que se incluirían disposiciones en temas relacionados con género y pequeñas y medianas empresas. Se consideró que el nuevo Tratado de Libre Comercio permitirá a los dos países fortalecer su poder de libre comercio, desencadenar barreras e incrementar capacidades, considerando similitudes entre ambos, como la producción de manufacturas y las plataformas de distribución de productos. En un comunicado conjunto, los dos gobiernos reafirmaron que México y Reino Unido trabajarán juntos para llevar su relación comercial y económica al siguiente nivel. Ambos gobiernos están comprometidos a lograr un acuerdo que se adapte mejor al siglo XXI. Esta es una oportunidad para lograr un acuerdo que fortalezca el comercio de bienes y servicios, aumente los flujos de inversión y promueva el comercio digital y transfronterizo. Los gobiernos también quieren que el nuevo Tratado de Libre Comercio cumpla con temas progresistas como el comercio y la igualdad de género y la innovación. Por último, las naciones reconocieron la importancia de un acuerdo que apoye a las empresas de ambos países para acceder y hacer un mejor uso de las cadenas de suministro globales existentes y nuevas. Las dos funcionarias dieron instrucciones a sus equipos para que celebren la primera ronda oficial de negociaciones en la Ciudad de México este julio y una segunda ronda en el otoño. Esto les permitirá hacer un progreso significativo hacia la ambición de concluir las negociaciones para un nuevo Tratado de Libre Comercio dentro de dos años, según lo establecido en el Acuerdo de Continuidad Comercial de entre el Reino Unido y México. México y Reino Unido establecieron relaciones diplomáticas el 26 de diciembre de 1826 por medio de la firma del Tratado de Amistad, Navegación y Comercio. Sin embargo, en 1861 el gobierno mexicano suspendió los pagos de la deuda externa, situación que llevó al rompimiento de relaciones entre ambos países, restableciéndose durante la presidencia de Porfirio Díaz. En 1938 las relaciones se suspendieron nuevamente y fue hasta 1941 que se restablecieron las relaciones bilaterales. Desde entonces la relación entre México y el Reino Unido se ha profundizado en todos los ámbitos hasta atravesar hoy en día por su mejor momento. Según datos del 2014, el Reino Unido era el sexto socio comercial de México entre los países de la Unión Europea y el 18 a nivel mundial. A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México el intercambio comercial de entre México y Reino Unido aumentó 142%. Los principales productos que México exporta a Reino Unido son formas en bruto de oro, aparatos emisores con dispositivo receptor incorporado y cerveza de Malta. Los productos que México importa son whisky, gasolina y elementos químicos para uso en electrónica. Reino Unido es el 4º inversionista en México entre los países de la Unión Europea y el 6 a nivel mundial. En 2011, 130 nuevas empresas británicas invirtieron en México. Ok, pues me da muchísimo gusto saludar al presidente, saludar a todos los amigos de la prensa, al gobernador y a los amigos de gabinete y comentarles que aquí en Londres estamos muy contentos porque acabamos siguiendo las instrucciones del Plan Nacional de Desarrollo de trabajar en la innovación, la diversificación y la inclusión, pues acabamos de lanzar el inicio de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México y Reino Unido después de la entrada en vigor en junio 1 del 2021 del Acuerdo de Continuidad Comercial. Nos acompañó aquí en Londres la embajadora Josefa González, nos acompañó el empresariado y queremos decir que Reino Unido es nuestro 16º solto comercial que el año 2021 logramos mover en intercambio comercial 5 mil millones de dólares, tenemos una inversión extranjera directa por parte de ellos en este año de 8 mil millones de dólares, más de 2 mil empresas británicas en nuestro país y esta mañana que estuvimos platicando con la iniciativa privada británica debemos decir que ya nos anuncian que en los próximos 5 años un grupo hotelero tendrá o abrirá más de 50 hoteles y que otro grupo inversionista, señor presidente, que nos da muchísimo gusto decir hablan maravillas de nuestros trabajadores y trabajadoras donde dicen que son personas extremadamente dedicadas y que son de toda la fuerza laboral de las empresas que tienen en otras partes del mundo los que menos autentismo presentaron a pesar de la pandemia y bueno pues estamos muy contentos de anunciar esto y que seguro estamos que habrá de traer beneficios para ambas naciones Muy bien, Tatiana, muchas gracias y felicidades, muchas felicidades Un saludo Salud Ustedes saben que muchísimas cuestiones a nivel de economía y de bienestar de un país están dadas de acuerdo a esas relaciones internacionales que hay especialmente en estos temas de comercio, de lo que un país puede exportar, de lo que un país puede importar cuando un país no tiene la posibilidad de mover, de circular tanto lo que tiene con sus recursos y que puede pues enviar a otros países y comercializar tanto como lo que necesita ingresar que no tiene pues si un país no tiene la posibilidad de hacer esas cosas pues sucede lo que sucede con Cuba, por ejemplo sucede lo que sucede con Venezuela, por ejemplo que lastimosamente por todas esas sanciones dadas por otros países especialmente por Estados Unidos pues les cortan las alas no tienen las posibilidades de que hayan ese flujo y ese intercambio por todas las sanciones que se les hacen a nivel comercial y no voy a profundizar con estos temas porque uno necesita tener mucha información para realmente dar una opinión y decir oh, ¿qué pasa? ¿estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo? ¿cómo va el actuar de esos políticos? no voy a entrar en esos temas porque, como repito hay muchísimas otras cosas que tendrían que verse pero es un ejemplo de qué es lo que sucede cuando justamente los países están así, apretados y no tienen ahorcados y no tienen esa posibilidad, ese flujo ¿para qué digo esto? para entender que las buenas relaciones internacionales son fundamentales para cualquier país y en este caso México lo está haciendo de la manera correcta está haciendo las cosas excelentemente para eso son las relaciones políticas y geopolíticas para ayudar, para generar bienestar al pueblo para eso hay políticos no para generar guerras no para generar discordia y matarse los unos a los otros entre naciones y mandar a todos los militares como lo podrían estar haciendo en estos momentos otros países, ¿no? pero no vamos a entrar en detalle tampoco de eso porque pues es complicado sin embargo, estoy viendo que Estados Unidos está muy... que Estados Unidos y también en este caso el Reino Unido está muy interesado en hacer estas inversiones en México y es que México tiene con qué tiene los recursos y tiene la mano de obra su gente como explicaban ahí al final y siempre voy a volver al mismo punto si ustedes me preguntan ¿cuál sería una palabra con la cual yo puedo definir a los mexicanos de lo que he podido conocer de ellos? es definitivamente que son muy trabajadores o sea, demasiado trabajadores yo creo que nosotros en Colombia somos trabajadores somos echados para adelante berracos, como decimos pero es que definitivamente los mexicanos están en otro nivel se pasan de trabajadores y eso es bueno pero también siento que a veces digo ¡uy! entonces hay que tener un equilibrio en la vida pero sí puedo decir que definitivamente son muy trabajadores y ahí lo decían en el video entonces estos otros países en este caso pues como el Reino Unido se dan cuenta de todas estas cosas se dan cuenta de cómo la gente trabaja cómo la gente lucha cómo la gente es tan responsable pues que miren hacen tremendas inversiones también en México ahí estaban diciendo que iban a invertir en más de 50 hoteles y que iban a continuar con toda la extensión del tratado de libre comercio lo cual está excelente porque si las dos partes se van a ver beneficiadas ¡bienvenido! o sea, súper bien y es que México en este momento tiene buenas relaciones de inversiones con Estados Unidos que está muy muy interesado en hacer varias cosas está también apoyando a Centroamérica tiene buenas relaciones con Rusia con China y ahora pues también con el Reino Unido así que me parece algo muy bueno muy inteligente y excelente México definitivamente está yendo con toda para adelante para arriba ellos mencionaron algunos productos que iban a intercambiar pero como ustedes saben más y ustedes siempre me pueden ayudar a buscar más información yo quiero saber qué más porque me causa curiosidad ¿cuáles son esos productos estrella que quieren consumir de México en el Reino Unido y viceversa? ¿de qué se debería beneficiar o qué tipo de productos debería beneficiar México del Reino Unido? es que me parece muy curioso como ese contraste cultural ¿no? de cómo se vive la vida en un lado versus el otro obviamente yo no conozco el Reino Unido pero uno más o menos ya se da cuenta y ya sabe más o menos cómo es la gente y cómo es la vida ya ¿no? partiendo de cómo están establecidos inclusive también todavía con este tema de la monarquía y del reinado y de la reina y de no sé qué pero al mismo tiempo también como de de este otro sistema político normal entonces la gente igual tiene que mantener a la reina pero también necesitan tener o sea son varias cosas que por eso digo que a nivel cultural sí hay muchísimos contrastes y por eso me llama la atención saber un poquito más a fondo qué es lo que se intercambia y qué es lo que se pretende hacer y pues transportar ¿no? así que pásalos tengo a ustedes para que me ayuden o leen así que me dejan saber en los comentarios y me dejan saber también qué opinan de este tema en general me parece excelente en todas estas buenas amistades y estos buenos intercambios a nivel económico porque es que si hay este tipo de cosas vuelvo y repito llego al mismo punto hay trabajo hay mejores oportunidades hay una mejor economía y pues la gente a pie del día a día va a tener una mejor calidad de vida que es finalmente lo que a mi manera de ver debería primar cuando se toman este tipo de decisiones de convenios de tratados y todo este tipo de cosas que afectan finalmente a la gente del pueblo a eso es lo que hay que apuntar a hacer las cosas bien donde las dos partes se van a beneficiar así que bueno mi gente abonita espero que les haya gustado este video espero que les haya interesado esta información tanto como a mí recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo lo único que tienen que hacer es dejar su like suscribirse a mi canal activar la campanita y listo no les cuesta nada darme un like y si me apoyan un montononon con el algoritmo para que más personas puedan ver este video también de hacer una pasadita por mis otras redes sociales TikTok Instagram y Facebook que a veces estoy subiendo muchos más videitos foticos y compartiéndoles muchas otras cosas más de mi vida privada de mi vida personal de mi vida cotidiana de todo así que vayan vayan por esos lados ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chao 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 ¡Gracias!